La noche de este martes, dos personas encapuchadas agredieron combates de béisbol al periodista de Ciudad Constitución, Martín Baltierra García, quien colabora en el medio digital Contrastes de Comondú, además de realizar diversas publicaciones en sus cuentas personales de redes sociales. Los hechos se registraron en la Colonia Centro, el reportero había bajado de su automóvil frente a su domicilio, ubicado en las calles Rosaura-Zapata entre Carranza y Morelos, y se disponía a abrir el portón, cuando fue atacado intempestivamente. Debido a la fuerte golpiza, que dejó al reportero en malas condiciones físicas, éste tuvo que ser trasladado a un hospital, ya que presentaba fuertes golpes en el cráneo y en distintas partes del cuerpo. Según información que proporciona, el mismo, ha recibido amenazas de funcionarios del ayuntamiento y el alcalde Comondú, Walter Valenzuela, a quien señala como el probable responsable intelectual del ataque, cabe mencionarse que ha realizado publicaciones sobre el tema en redes sociales. Militares se encuentra estable, militares los cuidan. En entrevista el doctor José Manuel Sánchez, director de la clínica del IMSS, informó que Martín Baltierra, se encuentra estable, aunque presenta una herida en la parte frontal de 4 centímetros, la cual fue atendida al ingresar, y factura de cúbito del brazo derecho, por lo que permanecerá internado en la clínica, para ser operado el próximo viernes. Cabe resaltar que personal militar y policía se encuentran resguardando la clínica, y al parecer permanecerán las 24 horas del día. El auto de los agresores al parecer es un Hyundai, línea Accent, modelo 2004, dos puertas, color oscuro, dentro. Sus características el vehículo cuenta con los vídeos polarizados, franja de color oscuro a los lados, rines de color negro, y calcomanía de San Judas Tadeo en la parte superior del vidrio. Artículo 19 emitió una alerta en contra de Walter Valenzuela es de resaltar que Artículo 19, organización independiente que promueve y protege la libertad de expresión, en noviembre de 2018 emitió una alerta, la cual puedes consultar en su sitio web, en contra del presidente municipal de Comondú, Walter Valenzuela, ya que este amenazó con tomar acciones legales contra los medios de comunicación que publiquen información que, de acuerdo con él, sea inexacta y afecte la imagen del municipio y la suya. Carlos Mendoza Davis condenó el ataque for medio. De su cuenta de Twitter el gobernador condenó el hecho, al que señaló como, cobarde agresión, agregó que la PGJ-EBCS investigará esta agresión hasta sus últimas consecuencias. Cabe señalarse que apenas el 19 de enero del año en curso, José Rafael Murúa, director de Radio Casana FM, en Santa Rosalía, fue asesinado, su cuerpo fue localizado en una brecha vecinal del tramo carretero Santa Rosalía-Vizcaíno, días después Héctor, N, apodado, el Moreno, jefe de plaza de la localidad, fue arrestado como el presunto responsable, quien pudo cometer el acto en compañía de otras personas. Lee más del sudcaliforniano local. Dan formal prisión al asesino del periodista Rafael Murúa. ¡Suscríbete al canal!